En la casita del horror nos dimos a la tarea de hacer una pequeña investigación en sus redes sociales y nos topamos con algo que de ser verdad, Camello Mello jamás regresaría a YouTube, ya que en los comentarios de su última publicación... El 27 de julio del 2016, nacería al que años más tarde, se convertiría en uno de los mayores referentes del contenido de terror en YouTube Latinoamérica. Este es un ser extraño en una casa abandonada, y esto es algo que aparece en una fábrica. El día de hoy en la casita del horror estaremos platicando qué pasó con Camello Mello, así como su posible regreso y la causa de su desaparición en la plataforma más grande de contenido. Seguramente si llevas varios años consumiendo contenido de YouTube, te habrás topado con algunos de sus vídeos. En el año 2016 Camello Mello comenzó con su canal, con un vídeo titulado como Lugares donde no deberías jugar Pokémon GO. Con el paso del tiempo el influencer Camello Mello cobraría fama al comenzar la viralización de varios de sus vídeos, pero más apegados al terror y lo fantástico. Al mismo tiempo crearía una página en Facebook, donde éste publicaría varios de sus vídeos, sin embargo ésta no tuvo la misma fama que su canal de YouTube. Actualmente sólo cuenta con poco más de 2.800 seguidores. Por otra parte, su canal en YouTube cuenta con más de 1.350.000 suscriptores y cerca de 325 millones de reproducciones de todos sus vídeos. La fama de Camello Mello fue progresiva, en los años 2017 y 2018 fue su máximo pico de fama. Considerado como un influencer grande y muy conocido por la mayoría, tenía un aspecto muy particular de narrar los vídeos, para algunos era de su agrado y a otros les parecía muy extraña la forma en que narraba sus vídeos. En unos años se grabó una operación militar en Estados Unidos. Por esta razón se cree que deshabilitaba los comentarios de su canal. Según YouTube, es de origen colombiano y ésta es la única información referente a este desaparecido influencer. Ahora si bien, las causas de su desaparición de no sólo la plataforma de YouTube, sino de todas sus redes sociales, ha radicado en especulaciones extrañas, desde que YouTube le puso varias restricciones a su canal, hasta el descuido y olvido del mismo, incluso algunas que desfasan la realidad, como las que dicen que quizás murió el creador y por eso no dejó ninguna pista en ninguna de sus redes sociales. En la casita del horror creemos que la causa de su desaparición, así como la de cientos de influencers en los últimos años, se debe a que la plataforma comenzó a desmonetizar sus vídeos, llegando a un punto insoportable, en que el influencer terminó harto de los malos comentarios y el mal pago recibido de YouTube. De esta manera, el 25 de diciembre del año 2018, el influencer haría su última aparición en redes sociales, publicando su último vídeo titulado como 5 niños enojados que odiaron su regalo de Navidad. Un niño pensaba que su regalo de Navidad sería algo estupendo por el tamaño de la caja. Y medio medio en redes sociales ha dejado un vacío entre sus fans, aún lo recuerdan por sus tops entretenidos. Algunos de sus fans han publicado en su último vídeo de Facebook, en el que le piden al influencer que regrese, porque lo extrañan mucho. Ya han pasado casi 3 años desde que Camello Mello se esfumó del internet, sin embargo, este influencer podría regresar algún día a la plataforma, ya que ejemplos como este han sido vistos en los últimos años, tal es el caso de Doc Tops, el cual por si no lo recuerdas también se retiró por varios años de la plataforma, debido a situaciones similares a las que creemos podría haber pasado Camello Mello. En la casita del horror nos dimos a la tarea de hacer una pequeña investigación en sus redes sociales, y nos topamos con algo que de ser verdad, Camello Mello jamás regresaría a YouTube, ya que en los comentarios de su última publicación en su página de Facebook, podemos ver en 300 de comentarios uno en específico en que le piden a Camello Mello volver. Sin embargo, apenas hace dos semanas de subido este vídeo, una cuenta de Facebook, con el nombre de Sebas García, le respondió, diciéndole que le robaron su cuenta de YouTube, como si se tratase del perfil personal detrás de Camello Mello. Lo curioso de todo esto, es que si podríamos estar ante el mismísimo Camello Mello dando señales de vida en pleno 2021, ya que si nos adentramos a este perfil de Facebook podemos ver que, en los vínculos de sitios web, tiene agregado el canal original de Camello Mello. ¿Será que se trata de Camello Mello, dando por fin una explicación al misterio de su desaparición? ¿O será solo una broma de alguna persona haciéndose pasar por el verdadero Camello Mello? Si tú tienes información extra acerca de este tema, te invito a que la dejes en la caja de los comentarios, y en la casita del horror deseamos que algún día vuelva a aparecer Camello Mello, y tome el lugar que se merece entre los grandes influencers del género de terror en YouTube Latinoamérica. Suscríbete y síguenos en nuestra página de Facebook, La Casita del Horror, para disfrutar de más vídeos como este. La Casita del Horror, para disfrutar de más vídeos como este